Para hacer este récord te dedico a esta canción porque estás inflando La ONG es sin representar con el comando Mírame en los ojos y adivina como ando Esa que tú estás mirando Ya yo la conozco ya Quienes los ojos y tan quina Si la venta es con el suelta Camina como vampira Y es tremenda de cara Pero lo que más me gusta es el agua salada Agua salada Hay un tiburón ahí para donde tú vas Agua salada Agua salada Se mete por el día y por la madrugada Agua salada Agua salada No te metas, no te metas, tiburón no te va a comer No te metas, no te metas en el agua Agua No te metas, no te metas, tiburón te va a comer No te metas, no te metas en el agua Oye que hay un tiburón ahí para donde tú vas Agua salada Agua salada Se mete por el día y por la madrugada Aguasalá, Aguasalá Oye, te da que fanatismo con el agua Que si te va a meter con chanclete y caguas Que si después de la esterao es para más agua Que si son hermanas, que si son imaguas Que si las zombías son locas, que son vivijaguas Que si es perrosado, que si es un chihuahua Que si son de Villa Clara, que si son de Sahuas Que si es un avión, que si es un aguagua Hay un tiburón ahí, pa' donde tú vas Aguasalá, Aguasalá Ay no te metas, no te metes tiburón te va a comer No te metas no te metes no te metes el aguagua Ay no te metas no te metes tiburón te va a comer No te metas no te metes el aguagua Oye que hay tiburón ahí, pa' donde tú vas Aguasalá, Aguasalá Se mete por el tiburón y por la marruga Aguasalá, Aguasalá Yo vivo en el agua Como el tiburón, ya a nadie le importa como vivo yo. Banco en el mar, la vida es más sabrosa. Ay, mami, cómo tú la vives. Ay, mami, cómo tú la gozas. Oye, que playa, 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 playa. Piscina, piscina. Oye, piscina, piscina. Ay, no te bañes en el maleco. Porque en el agua hay un tiburón. Oye, que playa, 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 playa. Piscina, piscina. Oye, piscina, piscina. Ay, no te bañes en el malecón. Porque en el agua hay un tiburón. Ay, no te metas, no te metes, te juro te va a mover. No te metas, no te metes en el agua. Ay, no te metas, no te metes, te juro te va a comer. No te metas, no te metes en el agua. Pero de playa, playa. Oye, que playa, playa. Piscina, 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 piscina. Ay, no te bañes en el malecón. ¡Ay, no te vayas en el agua de un tiburón! Oye, que playa, playa, piscina, 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 piscina. ¡Ay, no te vayas en el malejo, porque en el agua hay un tiburón! ¡Ay, no te metas, no te metas, tiburón te va a comer! ¡No te metas, no te metas, tiburón te va a comer! ¡Que no te metas, no te metas, no te metas, no te metas! Oye, manos pa' arriba y una sola pa' más, que ahora sí vamos a fumar lo de nosotros. Ahora sí vamos a descargar, rico. Dile, ahora vamos a descargarle, explícale al negrito. ¡Piscina, piscina, 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 piscina! ¡Ay, no te vayas en el malejo, porque en el agua hay un tiburón! ¡Oye, que playa, 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 playa! ¡Piscina, piscina, piscina! ¡Ay, no te vayas en el malejo, porque en el agua hay un tiburón! ¡Ay, no te metas, no te metas, tiburón te va a comer! ¡No te metas, no te metas, eh, ah, ah! Ay, tú te metas, no te metas, tiburro te va a comer, no te metas, no te metes, que es agua, pero que playa, playa, hoy es piscina, piscina.